lo que hizo Guayná tras serle infiel a Lele Pons. A casi cinco meses de celebrar su primer aniversario de casados, Guayná le habría sido infiel a Lele Pons. Según reportes del Peperazzo y Jordi Martín, el cantante estaría involucrado con Claudia Babel, quien ya habría estado involucrada con famosos como Osuna y Bad Bunny. De acuerdo con el colaborador de El Gordo y la Flaca, en su poder existirían pantallazos de videollamadas y hasta mensajes, subidos de tono, que Guayná habría mandado a la actriz. Por último, el reportero aseguró que el equipo de trabajo de Guayná ya había intentado contactarlo para evitar que su presunta infidelidad saliera a la luz, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje al cantante. No es inteligencia, no está manipulado, aseguró el paparazzi al show, lo sé todo, este 31 de julio. Se ve el número de teléfono de Guayná, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guayná empieza con Claudia Babel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona, agregó. Incluso, destacó que en su poder existe un audio donde el cantante puertorriqueño revela cuáles son sus intenciones con la actriz.